Y ya le digo que estamos haciendo un análisis de cuál ha sido el comportamiento. Y es verdad que tendremos que escuchar a quienes han estado remisos a votarnos en estas elecciones. Hay que escuchar, hay que saber las razones. Y hay que abordar si hay la precipitación, si los cambios de discurso, de pronto éramos extrema izquierda y de pronto éramos socialdemócratas, de pronto quiero decir, habrá que valorar todo. Y yo creo que a realidades complejas hay que buscar soluciones y respuestas complejas, o sea, que no hay una sola, ¿no? Pero desde mi punto de vista, desde el punto de vista político, de izquierda unidad, nosotros la apuesta por una confluencia, es decir, por la unidad de las fuerzas que tenemos una coincidencia en torno a un modelo social, político, económico en Andalucía, es la única garantía de poder construir una alternativa al Partido Socialista que nosotros consideramos que no es la del Partido Popular. El Partido Popular en Andalucía es la primera fuerza política en términos electorales, pero no es la primera fuerza política en términos sociales, ni mucho menos. Ni lo va a ser nunca. Yo en septiembre de 2015 dije una cosa. La unidad popular no es ir junto en una elección, es algo más. Por tanto, tenemos que seguir construyendo una unidad popular que no está construida y que, evidentemente, desde apuesta por la confluencia electoral está más cerca que desde la fragmentación electoral, que castiga. Créame que si no llegamos a ir juntos en las elecciones, estos resultados no los habríamos obtenido. Y la pérdida de apoyo eventual de Podemos le habría bajado de los 69 y a nosotros la fragmentación no habría castigado mucho una ley electoral que no nos habría permitido tener los ocho diputados dentro del Grupo Unidos Podemos.